La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario La ciudad de Rosario La filosofía evidencia su versatilidad tanto para el tango como para otros géneros como el lírico, el bolero, el folclore, la comedia musical y canciones internacionales Al final de su vida, Libertad Lamarque se radica en Estados Unidos A los 92 años fallece en la ciudad de Miami el 13 de diciembre de 2000 dejando inconclusa su participación en una telenovela infantil mexicana Yo nací para esto, para lo que he hecho toda mi vida Yo nací para esto, para lo que he hecho toda mi vida